¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola, hola pitufos! ¿Cómo estáis? Pues hoy, amiguitos, os traigo un nuevo reto. Pues sí, es que nos encantan los retos, son súper divertidos. Esta vez nos han retado los amigos del canal... ¡Miqueltube! Sí, este chiquitín que tiene un canal en el que abre un montón de juguetes y sorpresas con su hermanito Leo. Son súper divertidos. Te recomiendo que visites su canal y que te suscribas. ¡Pincha aquí! ¡Ya verás qué de vídeos tan chulos que tienen! Pues hoy nos han retado a montar este Lego de Marvel Superhéroes, de Spider-Man y el Duende Verde. Son un tipo de Lego muy nuevo y muy divertidos. La verdad es que este reto para mí creo que será muy complicado. No tengo mucha experiencia en montar Legos. Soy un desastre montando piezas pequeñitas y esto creo que está lleno de ellas, mirad. ¡Oh, cuántas piezas! Pues el reto con Miqueltube consiste en abrir la cajita y montar todas las piezas en 5 minutos. O al menos a ver quién monta más en estos 5 minutos. Pues yo creo que Miqueltube lo tiene fácil porque este chiquitín abre un montón de Legos en su canal y yo he abierto muy poquitos. Vamos a ver cómo me va el reto. Mirad, amiguitos, aquí tengo el timer puesto en el reloj. 5 minutos. Voy a ver qué soy capaz de hacer en estos 5 minutos. Pues vamos allá. ¡En marcha! Empieza a correr el tiempo. ¡Ya! Voy a abrir la caja primero. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas piezas! Mirad las bolsitas. Muy pequeñitas estas piezas. Voy a ver las instrucciones. Pues bueno, voy a empezar por el de Spiderman. Y montaré primero el muñequito. Y después estas piezas. Bueno, voy a darme un poco de prisa. A ver que se vea el tiempo. ¡Tengo 4 minutos! ¡Ay, madre! Spiderman, ¿dónde estás? Aquí no, ¿verdad? Aquí. ¡Uy, madre! Bueno, voy a abrir esta también. Que también hay cosas de Spiderman. ¡Uy, cuántas piezas pequeñas! ¡Madre, cuántas cositas! Miquel, creo que 5 minutos es muy poco para esto, ¿eh? Yo soy un desastre. Mirad, tenemos aquí a Spiderman. Vamos a ver. Vamos a montar a Spiderman. ¡Ay, ay, ay! No entra. Ahora se lo estoy poniendo al revés. Ahora. ¡Ah! ¡Qué chulo! Y los pies, las piernas de Spiderman. ¿Dónde están? Aquí. Aquí, aquí. Y además lleva una cámara de fotos. Bueno, vamos a ver la cámara de fotos. ¿Dónde está? Ya es esto. Y tiene su objetivo y todo. ¡Madre mía! Ay, madre, creo que es esto. Sí, esto. Y esto de aquí. Bueno, chicos. Esto no es un reto fácil, ¿eh? Y ya tenemos a Spiderman con su cámara. Peter Parker. Ya puede hacer fotos a Spiderman. Venga, va. ¿Qué más? El coche. El coche de Spiderman. Uy, estate quieto. Madre, no se aguanta. Bueno, aquí. El coche de Spiderman empieza por eso. Uy, que me quedan dos minutos. ¡Dos minutos! Madre. Quiero que esto corre rapidísimo. Esta pieza. A ver quién logrará montar más piezas de este Lego. ¿Si Miquel o yo? Y, 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 y. Ay, me faltan piezas. Bueno, no faltan. Es que no las encuentro. Aquí. Estas. Bueno, Miquel. Tendré que ver más tus vídeos de Lego para aprender, ¿eh? Porque no es nada fácil. Así. ¿Qué más? ¿Qué más? Un volante. ¿Dos en los vales? Sí. Ay, no. Que me olvido. Me olvido de una pieza. Ay, me he equivocado. Falta más piezas. Falta esta. Yo iba rápido, ¿eh? Ahora sí. Creo que sí. El tiempo corre. 40 segundos. Un desastre, un desastre. Esto es muy difícil. A ver, esto. Creo que va... No. Sí. Sí, va esto. ¿Esto? Ay, no. Que me he equivocado otra vez. Esto va aquí. Esto va aquí. Vale. Qué falta, qué falta, qué falta. Es que hay muchas cosas. Pero bueno. Esto es para pasar una tarde entera. A ver, así. Tiempo. Tiempo. Pues bueno, amiguitos, he conseguido montar en cinco minutos a Spiderman con su cámara de fotos. Claro que tendría que haberse lo puesto aquí. Vale. Ahora sí. He montado a Spiderman con su cámara de fotos. Y... Un poco el coche. Me falta aquí alguna pieza. Las ruedas. Y... Y un montón más, mirad. He completado el muñequito. Esta parte de aquí y he llegado hasta aquí. ¿Lo veis? Hasta aquí he llegado. He colocado esta pieza. Y me falta esta. Esta. Y toda la otra página. Para terminar este coche helicóptero. Y todavía el Duende Verde, vamos, ni en proyecto. Fijaros. Son dos páginas de montaje de Lego. Por delante y por detrás. Y se lo he hecho casi, casi no he llegado ni a la primera de por delante. En cinco minutos. Chicos, no es un reto fácil. Ahora voy a montar esto súper rápido. Para que lo veáis. Y cuando digo súper rápido, no es que yo sea rápida. Es que voy a hacer un poquito de magia. Y un poquito de trampa. Porque el reto ya se ha terminado. Y así veréis montados estos juguetes de Lego. ¿De acuerdo? Y después me voy a ir corriendo a ver qué han hecho nuestros amiguitos de Miqueltube. Pues venga. Vamos a montar el Lego. Pues bueno, amiguitos. Aquí ya están montados los Legos de Spiderman y el Duende Verde. Pues no es tarea fácil. Le he tardado un montón, la verdad. Y además, me han sobrado todas estas piezas. Como no tengo mucha experiencia, no sé si es porque son de recambio o es que no las he puesto donde tocaban. No lo sé. Pero me las guardaré por si acaso. Mirad qué chulos son. Bueno, a Spiderman ya lo habíamos visto antes. Con su cámara. Aquí está su coche montado al completo. O casi al completo, supongo. Mirad qué chulo. Tiene el volante, las aspas del helicóptero y puedo lanzar estas cosas. Mirad. ¡Chuu! Es muy divertido. Vamos a montar al señor Spiderman en su coche. A ver, a ver. Y ya lo tenemos listo. ¡Guau! ¡Qué chulo! Mirad, mirad. ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Jejeje! Y por otra parte, aquí tenemos al Duende Verde, The Green Goblin. Mirad qué cara de malo malote. ¡Oh, oh, oh, oh! Con su sombrerito. Y esta calabaza. En teoría, él la aguanta aquí. Y la lanza. ¡Uy! Por ahí no. Contra Spiderman. El Duende Verde aguanta la calabaza y la lanza contra Spiderman. ¡Guau! ¡Qué malo malote! Y aquí el vehículo del Duende Verde con sus alas. Mirad. Se mueven hacia arriba y hacia abajo. ¡Qué guay! Pues si os digo la verdad, ha sido lo más difícil de montar. Este cochecito, madre mía. Me ha traído trabajo y he tenido que mirar varias veces las instrucciones. Nada fácil. Vamos a montar al Duende Verde en su vehículo... ¡Supersónico! Pues bueno, amiguitos. Este ha sido el reto de hoy contra el canal Miqueltube. La verdad es que ha sido un reto súper emocionante. Montar todas estas piezas no ha sido nada, nada fácil en cinco minutos. Ya habéis visto que apenas he montado nada. Ahora mismo me voy corriendo a ver qué han hecho en Miqueltube. Y si han ganado o han montado menos piezas que nosotros. Aún así, la verdad es que lo más chulo es participar. Hacer algo en equipo y conocer amiguitos nuevos. Ha sido súper emocionante. Y quiero repetirlo. Si Miquel ha montado algo más que yo, le voy a pedir la revancha. Ha sido muy divertido. Si a ti también te ha gustado, amiguito, danos un like al vídeo. Compártelo con tus amiguitos. Y suscríbete a este canal. Siempre subimos sorpresas muy divertidas. Nos vemos pronto, pitufos. Adiós, adiós. Suscríbete a este canal. Las sorpresas más divertidas de toda la red.